Música Último bloque de este programa con este rey Y yo les voy a hacer algo, mirá Prendo el fuego, puse el sartencito A suquitar Pero no para el café Para estas frutillas que tengo acá ¿Sabés lo que preciso? Que me lo va a alcanzar Patricia Es el chocolate blanco Que me lo va a traer ella Porque es tan amorosa Y como le encanta caminar y moverse Ahí ella va a ser la encargada ¡Ay, qué placer! De traer, ahí viene Mirá, sos tan traviola Ay, como te quiero Patricia Fierro con todo ese cuerpo También te quiero, mi amor Y acá tengo el chocolate blanco Que ya la mitad se la comió Patricia Pero bueno, todo en la vida no se puede Muevo un poco esto Vino Ah, qué disparate Mario Pimienta de cinco vallas ¿Pimienta le ponés al postre? Yo le pongo pimienta a todo, querido, en la vida Me voy nadando acá, Mario ¿Te va a hacer qué? Me voy nadando ¿Vos decís que te vas a meter al agua? ¿Cómo? Hasta la nariz se te va a encoger ahí en el agua Y te hago tiburón Con la nariz te queda por fuera Te hago tiburón Se te va a encoger con ese frío que hace ahí No se encoge más Yo no se encoge, Mario Si la habré mojado y no se encogeó, Mario ¿Vos decís? ¿Y la habré mojado? ¿Qué es este programa, señores? Ay, viene un poco de fueguito por acá Que me vino bien ¿Te gusta el fuego? ¿Te gusta el calor? Me gusta el calor Todo en su justa medida ¿Sos va a estar prendido a fuego, vos, seguido? No Él nació prendido a fuego Para mí hay que prenderse fuego en el momento justo Una cosa que me pasa es que la gente espera la misma energía de uno La misma energía que ve en la televisión, en la radio o en el teatro La esperan personalmente Y sería un imbécil Las 24 horas on fire No, yo estoy casi las 24 horas on fire Quiero que lo sepan Lo que pasa es que él no actúa Él ya es así Soy una cosa como rara, pero bueno, está Voy a apagar el fuego No, acá cuál es así como es Ahí Apagate Ahí se apagó Gracias Y acá Frutillitas Que si ustedes sintieran el perf... No, no les voy a decir que lo huela Porque nos quedamos sin una gota de perfume Yo lo siento, ya está ¿Ya fue? Sí, ya lo aspiró todo con ese enazo el perfume este Te lo pido por alá Mirá Frutillitas Frutillitas Por acá Que ya de paso le mando un beso gigante a Giselle Que la amo a mi amiga Que nos va a ver el sábado por Canal 7 Y apía a su hija que no tiene más Así que a las dos besos gigantes Y sabés qué Tienen que buscarnos en Facebook Y poner me gusta en la página Porque así se los adelanto Un poquito más allá Va a haber unos premios y unos regalos divinos Así que pongan me gusta en la página de Facebook Que es Destinos y Sabores Porque después si llegan unos sorteos, unas cosas divertidas Si no están, se lo pierden Ahí Trae ese postre, Marito, de una vez, por favor Bueno, tampoco me canses, Patricia Te lo pido por favor Ay, el chocolate blanco Chocolate blanco Ahora sí Ya estamos todos ¿Te lo comés todo? ¿Cómo? Y no importa la hora, Mario No No, no, no Para ser feliz no hay horario No, no ¿Y por qué trae la banana? Esto y esto Me vengo para acá ¿Será algún tipo de señal? No sé Mirá Ay, qué rico Esto y esto Ay, el aroma Y esto A ver, permiso Ay, ¿qué hace? ¿Te la guardás para la mañana? Para la mañana ¿Te la comas bien? Gracias, Mario Es mi regalo, te quiero No me mires de costado Si no me megas Me debes el boñato El boñato te lo llevo después Vos probaste postre A vos te doy un beso, Pato Te quiero porque yo voy a buscar un lugar Para hacer el próximo programa En el mundo Quien sabe dónde Y nos vamos a encontrar otra vez Pero yo los dejo Llévate ese regalito Te quiero, cómanse eso Y que pasen preciosos Chau, chau Gracias Me encantaría que haga el programa Contra el Mar En el Parque Capurro En serio Tenés que ir al Parque Capurro Te voy a llevar a la cancha de Fénix Parque Capurro ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí mismo en la cancha En el Parque Capurro Décadas atrás Se filmó la película Los Tres Mojeteros En la parte histórica Y hay un famoso teatro de verano Que es espectacular A ver producción Van anotando En Fénix Parque Capurro Ahí va Y vuelvo yo de invitado Porque si no estoy de invitado ahí No, ahí tenés que estar ¿No? Por favor Ahí tenés que estar Voy a abeja Voy a abeja Voy a abeja Agregamos dos en junio Diecinueve Viernes diecinueve Y viernes veintiséis de junio Apúrense con las entradas No Viernes diecinueve Y viernes veintiséis de junio Ahora Señores y señores Así que vayan anotando Y hay un pique muy interesante Que las pueden comprar por teléfono Ah, eso es fundamental Que le des la facilidad a la gente Es fundamental Dos novecientos treinta y nueve doble cero Sí O por internet Movie.com.uy O si no en boletería Bueno Marito ¿Cuándo vamos a ir nosotros? ¿El diecinueve o el veintiséis? El viernes veintiséis Diecinueve Diecinueve Perfecto Nosotros el diecinueve con Marito Estamos ahí Ya está la platea baja Para ustedes Perfecto Ay, así me encanta Me encanta que nos traten como unos reyes ¿No? Como lo que son Como debe ser Como debe ser Te llevo El boñato Te llevo el boñato Te lo juro Ay, me llevo Te llevo el boñato El viernes diecinueve Pero llévame algo Pero llévame algo ¿Qué querés que te llevemos? ¿Con qué hagas acaso? Porque A ver A las actrices se les lleva flores y bombones Sí Y te está diciendo Un ramo de boñatos Te va a llevar ¿Hay algún postre de boñal? Confío plenamente en él Tenés que hacer el postre de boñato ahora Bueno, que no me canse No, no lo canso No, no lo canso Se cansa rápido Se cansa solo Él se cansa rapidísimo Que no me canse Ah, no, no ¿Se ve la parte picante de este programa? Porque yo quiero saber A ver, dime, dime Gustav, ¿estás solo? Solo no A ver, pará ¿Vos decís en pareja? Sí, solo en pareja No, sí, no estoy en pareja ¿No estás en pareja? Lo que pasa es que estás solo La palabra solo es como que te estás muriendo de frío Claro, así es muy violenta No estoy en pareja No estoy en pareja Pero estás ahí con alguien conociendo No, no, no Es peor No, vine acá a ver si puedo conocer a alguien Quiero conocer a alguien Pero yo digo, a la hora de elegir una mujer A vos, ¿qué es lo que te gusta? No se elige Eso no se elige ¿Cómo que no se elige? ¿A vos te gusta más? ¿La morocha o la rubia? Uno dice, me gustan más las rubias Me gustan cosas Y viene una, pum, pegó Y te mato Y ya está Bueno, pero vos ahora que decís que no estás en pareja Y tenés como esos touch, ¿no? Esos touch and go Sí, a mí me gusta disfrutar, como decía Malo De una buena comida De los buenos panes De las buenas copas De eso Una buena banana Una buena banana Una buena banana Sí Una buena banana Y ahí le va Ya tengo la banana Tenés la banana por ahí por alguna parte del cuerpo Sí, escúchame Ahí tampoco A ver, uno es selectivo Pero, ¿sabés qué? Fijo Vos vas a pensar que te estoy haciendo al verso No me hagas el verde No, pero La energía No, no estaría con alguien Que, a ver, es hermosísima Es muy sexy Pero tiene mala energía Mala onda No, no, no No tengo ganas de fumarme Ni siquiera un momento efímero No tengo ganas de O sea, me mataste todas las preguntas Que venían después ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no Pero decime Mentira, mentira Pero pará, se entiende lo que digo, viste Sí, claro, se entiende No me estás mintiendo No, no, te estoy mintiendo Vos pasarías A ver, por más que sea divino él Pero tiene una onda No, si no es un hueco Olvidate Sí, pero Por más lindo que sea No, pero no sé Mala onda Una mala energía Viste Una cosa Tengo ganas Por más que estoy dos horas con alguien De matarme la risa Algo natural Algo lindo Tomemos un vino Yo qué sé Y a la hora de conquistar a una mujer A una mujer, ¿no? Sí Ahí fundamental A una mujer, ¿no? A una mujer, sí, sí Por eso A la hora de conquistar a una mujer Estamos todos en una onda Hay que decir que soy esta persona Sí, sí, hay que tener cuidado con todo A mí me interesa que seas buena persona No me interesa lo que hacés con el pan o con la banana Claro Y a la hora de conquistar ¿Vos con qué decís que yo con esto la mato? Ya, está Con esto la mato No, 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 no ¡Chao, cerramos! ¡Basta! No, porque es bueno saber cuáles son los atributos Esos que decís No se puede mostrar nada, ¿no? Yo quiero dar un consejo, si tú me permitís Sí, me encantan los consejos Y a la gente del otro lado también Que es fundamental Ay, me estás asustando un poco No, no, no Es un tema interesante Pero sé que no tenemos tiempo Y yo me cuelgo y me gusta No, no, pero me gusta Habla, habla Es no hacer el verso Porque una mentira Tanto a nivel de persona Como a nivel material Después, para sostenerla en el tiempo ¡Ah, cómo la sostenés! ¿Cómo la sostenés? O sea El tema es que te van a grabar Y que vos como sos Vos mostrarte como sos Después sostener la mentira Que el hombre No sé, primera cita Y el tipo se disfraza de tierno Sí Se disfraza de sensible Mienten algunas cosas Que la mujer dice ¿Te gustan los animales? Ay, me encanta Y el tipo odia a los animales En el tiempo eso es insostenible Eso puede rendir una noche Eso puede rendir una noche Meses, años ¿En qué cámara estoy? Chicos Chicos No rinde eso Si te quiere, que te quiera Por cómo sos Nada más Tome nota, hombres Me parece A ver, porque acabas de dar Un consejo excelente Claro Además, vos querés que la mujer te quiera Sos hombre No querés que la mujer te quiera No sé para qué le mentir Porque al final te está enamorando de otro Te está enamorando de otro Claro, además Tu autoestima dónde está A mí me querés como soy Me querés porque soy así Pero bueno Pero está El hacer el verso Está Sí, está El verso Nunca termina de estar Eso es cierto ¿Viste que ahora hay como una ola así De metrosexuales? ¿Viene para ahí vos? ¿Viene? ¿Viene un tsunami? ¿Viene un tsunami? Escuchame Esto de los hombres metrosexuales ¿El metrosexual cuál es? El que se cuida a full El que se cuida a full No, Beckham ¿Creema? ¿Beckham? Eso ya es viejo Ya le meto Beckham El que leí es que hay uno que... Pero acá, recién está llegando acá Te explico, ¿eh? Bueno, es Uruguay Sí, por eso Después hay uno nuevo Que es el que... Ahora los que se dejan una barba 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 Macho Leñador Sucio El leñador El clásico macho Leñador Hay mujeres para todo Es un tema sobre gusto Pero yo te pregunto vos ¿Cómo sos? Gustav Contanos No, yo no soy No llego de metrosexuales Tampoco soy el leñador No Estás como una cosa intermedia Estás indeciso Indeciso No hay un punto medio Entre el leñador El leñador tiene un nombre Ahora Sí, pero no sé ¿Cómo es que me llaman? ¿Cómo? Hipster Hipster No, hipster es el de los lentes El de los lentes Acá diciendo cualquier cosa El productor está diciendo cualquier cosa El hipster también No No soy ni metrosexual Ni hipster definitivamente ¿Qué sos, Gustav? Me gusta sentirme cómodo Con la ropa Estar, no sé Ay, prolijo Sí ¿Pero sos a usar crema? Sí Ah, bueno Usás cremita Uso crema Pero cuando termino de maquillarme En casa Sí Para cuidar un poquito Y no arrugarse tanto No me pongo una crema todos los días No tengo la disciplina De levantarme ¿En el cuerpo tampoco? No, en el cuerpo no En el cuerpo no O sea Las cejas Las cejas no te las depilás Por lo que veo Hay hombres que se depilan las cejas ¿Que no tener cejas? No, que se las depilan Se las limpian Para dejárselas Más armaditas Que no corre eso Pero ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Y hay, sí Son hombres igual Son hombres Son bien machos Yo respeto Bueno ¿Sabes lo que pasa? Que yo me despilé la ceja Y después voy a ver un Un Fanny Rampla No, no, no Claro Quedo medio regalado No sé que los lentes de tapen todo Me gusta masculino Este no es bien Pero quedo un poco regalado Sí Y que tal feliz no baja Con La ceja No, no, no Discúlpenme No quiere decir Que no disfrute De los placeres de la vida Me encanta por ejemplo Una buena comida Un buen vino ¿De pelación por ejemplo? No No, no me despilé Pero el hombre es pelo Bueno, no sé Yo pregunto ¿Qué haces yo? La gente le gusta saber A la señora que está del otro lado Le gusta saber Perdónen Me parece que no estoy Si se vuela todo Me parece que no estoy siendo Un poco violenta con las preguntas No, pero No me despilo Pero el ciclista Se depila Decidlo El ciclista El deportista Y el no deportista También se depilan Porque hoy está Esta ola O ahora es una de a mí De metrosexuales No, a mí Vos no te depila O sea Levantamos el pantalón Y está lleno de pelos No estoy lleno de pelos Pero tengo el pelo Correspondiente A lo que la naturaleza me ha dado No sos de recortarte el pelo No El pecho No No, tengo el pelo No sé pregunto Tengo pelo Soy alguien normal De pelo Claro Pero está gustando eso Está gustando a la mujer Hay mujeres Hay mujeres que les gusta Sí Hay mujeres que les gusta Yo creo que se rabia No, bueno No sé Yo te pregunto Si me estás saliendo de esto Perdón Te voy a dejar Ay, la banana apareció Una banana Ya me recorrió todo el cuerpo Esto Me sentí un trajado Ay, se apareció esa banana Te decís que hay mujeres Claro Que les gusta Claro Sí, bueno Es un ultra cuidado Que a mí me parece un poco excesivo Sí Me gusta cuidarme Me gusta descuidarme Pero Es como mucha atención Sobre uno mismo No sé Respeto La verdad Respeto No, vos no te vas a respetar Sí, claro Sí, sí, sí No, esto es muy fuerte Y escuchame Porque viví solo Yo digo Las cosas del hogar Por ejemplo Sos de cocinarte Sos de limpiar La casa Extremadamente ordenado Limpio y ordenado Eso es un histérico Totalmente histérico No me digas esto No te doy el metrosexual Pero te doy el El más histérico El histérico Todo ordenado Jaspe Total Para todo Para todo Pregunta Mario Padrón Hay cosas que son más desprolijos Se puso serio Se puso serio A ver, el tema Cocinar Lo básico Cocinar Un pollito al horno Algo al horno Natural Y con ensalada Y después tengo Hago sopa La congelo No tengo tiempo Llego Me tengo que ir Pero no me gusta Comer porquería Me gusta comer bien Estar sano Por eso te lo mantenés así El actor es un deportista Antes de la función Se debe El tipo la trataba De dibujar por ese lado Viste que no hay que hacer el verso No, antes de la función Te tenés que cuidar Con la alimentación Con lo que comes Con lo que tomás Estar concentrado Para mí el actor es un deportista No creo mucho en esa cosa De la bohemia De que hay que estar desbundado Para el arte No voy con eso Te lo decía No me cuelga Así que él No le miente a las mujeres Él es un histérico En su casa Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Claro Está solo Solo Entre comillas ¿No? Porque es un histérico En el hogar Porque es súper ordenado Y porque no le mienten a las mujeres Después no está solo Hay que ser desordenado Y mentir Y además Él no tiene filtro O sea La que le gusta Le gusta Prácticamente bueno En esas palabras Hay una cosa Voy a buscar la palabra Que es Histerismo O histeriquismo femenino Que es natural Sí Y es más inherente a la mujer Después lo que no entiendo Por ejemplo Es ese histerismo O no sé bien la palabra Histeriquismo Masculino Que es el hombre Que no se acerca A algo que le gusta Porque tiene miedo De fracasar Bueno El hombre le tiene miedo A la mujer que no tiene miedo Fijate que frase El hombre El miedo del hombre A la mujer sin miedo Eso es tremendo Es muy buena esa frase Pero el hombre por ejemplo Hay una mujer linda Entonces está como en patota ¿Viste? En un baile Y van cinco Le dicen ordinariedad Le falta el respeto Una cosa horrible Si a vos te gusta algo Y vos te acercás con respeto Decís Me gustaría conocerte Porque realmente Me atrae físicamente ¿Dónde está el problema? Pero viste que está ese miedo Está totalmente Ahora Los que atravesamos Sí Ese miedo Que tal vez no estamos Tan agraciados físicamente Como otros Es un tema de personalidad Ahí es un tema ¿Cuál es el miedo más grande? El miedo al fracaso El miedo a ser reprobado Rechazado Totalmente Entonces no Con esta no Porque es muy linda Entonces me voy con esta Que seguro me va a dar bola No Capaz que no encara ninguna No O la otra tampoco le da bola Es como un histeriquismo masculino Sí 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 No sé No banco Lo que me gusta Me gusta expresarlo directamente Con respeto y punto La base de todo es el respeto Qué bien que se te escucha ¿No? Tan seguro Así Podríamos hacer como Un pequeño acting De repente Yo te invité De la gente Ay ¿Qué le vas a decir a la gente? Que no te acordás Que fuimos a comer Un sándwich A un lugar que se fundió Fundimos lugares Ay fundimos lugares Bueno Lo que pasa que es mucho fuego Me anunciaron a la pampita uruguaya ¿Te acordás? En el año Uh Hace muchos años atrás ¿No? Prominente Y la verdad que has sobrepasado Todas las expectativas Ahora te voy a invitar A comer en un choripan Un choripan Y espero tener suerte Vamos a ir Porque me encanta La comida de carrito ¿Hiciste choripan? No, no Me corregí Me corregí La comida de carrito me encanta Más grande que hay Que puedo hacer un chorizo al pan Me dice Mario No se se escucha Por la cucaracha Por la cucaracha Que me puede hacer un chorizo al pan Bueno Recordemos a la gente Donde te pueden ver En Mubi Los días Horarios El viernes 19 Que vas a ir vos Que va a ir Mario Que va a ir todo el equipo Destinos y Sabores Viernes 19 Y viernes 26 de junio En el Mubi En teatro Mubi Sala Grande 22 horas Mubi.com.uy O si no 2 939 doble cero O en boletería del teatro Apúrense que Por suerte Se agotan Y nada He pasado sensacionalmente Aquí Me llevo este Este trofeo O un souvenir ¿Por qué no? De Mario Padrón Un souvenir La banana de Mario Comela antes que se mancho Porque si no Es no perecedera Bueno La banana de Mario Es no perecedera Es no perecedera Gente Ha sido un placer De verdad Muchísimas gracias Lo mejor para vos En serio Hace años que no nos veníamos Hace años que no nos veníamos Va a ser bárbaro Espero que haya salido todo bien Divino salió todo Está bueno después de verse De tantos años Y que haya Que siga esto Es especial Hay que divertirse El humor salvará el mundo Siempre digo El humor salvará el mundo Bueno ya saben Donde ver a Gustav Y nosotros nos vemos La semana que viene En Destinos y Sabores Con Patricia Chau 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 Chau